¡Yuhuu! ¡Una, dos y tres! ¡Arrancamos! Estamos en una nueva edición del reto del padrino del Club de Marketing Global comunicando, compartiendo de corazón nuestras experiencias y nuestro sentir. En el día de hoy estamos en Gijón estamos a menos de dos horas de compartir en el ecocentro de Gijón en la calle de Indurra número 20 de presentar la felicidad como estilo de vida Amamos la felicidad, la alta energía, el enfoque positivo y hoy vamos a poder estar con muchas personas contando cómo difundimos la felicidad cómo subimos la energía, cómo vivimos esa vida apasionante e ilusionante En este instante quiero compartirte los cinco pasos de la felicidad como estilo de vida Aquí tenemos los cinco pasos Desde hace miles de años la medicina tradicional china dice que la energía es la galante de la salud y el bienestar Si me duele el hombro tengo mala energía Si siento frustración tengo mala energía Si tengo miedo tengo mala energía Aprender la realidad energética para liberar ese miedo Para desarrollar la habilidad maestra de quererte a ti mismo De tener autoestima te da confianza Te anima a pasar a la acción Te ayuda a tener las relaciones humanas y personales Que te van a permitir compartir de corazón y vivir esa vida feliz Un saludo para toda la gente de Gijón Para toda la gente que estáis en el ecocentro El ecocentro es un centro maravilloso donde hay alimentación Hay productos naturales, hay ropa de segunda mano Todo lo que tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente Se puede tomar, se puede formar parte de este equipo en el ecocentro Y también tiene un apartado de cursos, de conferencias Para enseñarte todas esas herramientas que van a hacer que tengas una vida más feliz No sé si eres una experta en liberar emociones Yo me dedico a la osteopatía y le pregunto a muchas personas ¿Haces algo para eliminar ese dolor o para mejorar tu calidad de vida Relacionado con liberar emociones? Y os digo lo que me dicen la inmensa mayoría de personas No hacen nada para liberar esas emociones Uno de los cinco pasos para la felicidad Va a ser aprender a liberar emociones Porque cada vez que te acuerdas de algo Cada vez que te conectas con esa emoción atascada Se come una parte de ti Se come una parte de tu energía Las emociones atascadas no se ven Forman parte del mundo invisible De la realidad energética Pero te van a ir impidiendo ser quien realmente tú eres Con toda tu energía y tu máximo potencial Tenemos un sistema educativo Que solo trabaja un hemisferio del cerebro Que tiene que ver con la mente analítica Tenemos mentes analíticas muy desarrolladas Que nos tienen muchas veces atrapadas O que no nos permiten realmente solucionar nuestros problemas El segundo paso para vivir una vida feliz Una vida alegre Es integrar el cerebro El hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho Para estimular el cuerpo calloso Y tener ideas inspiradas ¿Qué te permite esto? No tropezar una y otra vez con la misma piedra No enfadarte cada vez que ves a esa persona No estar atascado No estar angustiado ¿Sí? Te grabe el cerebro Te va a hacer una persona iluminada Una persona muy inspirada El tercer paso para la felicidad como estilo de vida Tiene que ver con programar tus creencias ¿Qué es programar tus creencias? Hacer que tu subconsciente vibre Con la realidad energética que realmente eres O que quieres ser Los analfabetos del siglo XXI Serán aquellos que no sepan alinear El subconsciente con el estilo de vida Que quieran vivir Crear, creer, instaurar nuevas creencias poderosas En tu subconsciente Forma parte de la realidad energética El cuarto pilar del estilo de vida De la gente feliciana Es subir la energía Si tu aprendes a subir la energía Va a ser muy fácil vivir una vida plena La energía va a hacer que ante un problema Que te quedas atascado Sigas adelante Que ante un obstáculo Que ante la pereza Que ante la duda Que ante la confusión Que ante no le voy a llamar Porque igual se enfada más conmigo Pases a la acción La acción viene determinada De tener una alta Muy alta energía Aquí lo tenemos Lo estamos leyendo directamente De coldaloso.com La página de la conferencia El quinto hábito El quinto hábito Para la felicidad De las personas Altamente energéticas Es hacer cosas que te llenen de felicidad Estar con las personas que te gusta Compartir de corazón Vivir Vivir una alta energía Ser esa persona maravillosa Bueno, desde aquí Ya faltan Una hora y 45 minutos Para que arranquemos en el ecocentro Con esta maravillosa conferencia Aportando todo nuestro valor Y todas las experiencias Que hemos vivido Por diversos lugares Del planeta Tierra Con diferentes cursos Técnicas Maneras Quiero aportarte mi visión Lo que yo he visto En diferentes partes del mundo Para que, como no Formes parte Del taller de felicidad Que gustosamente Presentaremos en Gijón Para tomar parte Del taller del alma De la salud Si lo que quieres Es sintonizar O vibrar con esa alta energía Que va a hacer que vivas Una vida saludable Plena Amorosa Y como no Para presentarte Uno de los cursos estrella Que se llama El curso del método integral Que te enseña Como hacer infinitas transformaciones A ti y a otras personas A liberar emociones A cambiar creencias Y a integrar El cerebro Porque hay un sistema Para cada cosa Pero si este sistema Tú lo aplicas Con el cerebro integrado Con las creencias correctas Y la emoción positiva Vas a estar inspirado Me despido Nos vemos en un segundo Muchísimas gracias Por formar parte De mi realidad energética Y de este estilo De vida maravilloso Y muy feliciano Un saludo Nos vemos en un suspiro En el ecocentro Gracias Gijón ¡Gracias! ¡Gracias!